Welcome to my world people al habla de hoy, estamos aquí en un nuevo vídeo y más que nada os venía a decir o venía a recordar que mañana el día 23, el martes 23, con el reinicio en Destiny, nos darán nuestros Espectros 320 por los días escarlatas por haber jugado los dobles escarlatas y haber completado los contratos y tendremos por fin nuestro Espectro 320 de San Valentín es aleatorio, el color creo no nos van a dar los dos, sino nos van a dar uno creo y va a ser aleatorio ya sea de chocolate o sea rojo y que por la tarde como siempre a las 7 horas españolas de la península una hora menos en Canarias a las 6 pues tendremos estandarte de hierro y esta vez según se ha comentado por la página de Bungi será enfrentamiento por lo tanto no será nada de coger zonas ni grieta aunque me gustaría que volviese grieta porque es mi modo preferido pero no va a ser por lo tanto va a ser enfrentamiento y no va a ser tan competitivo entre comillas como los demás modos, no va a ser tan en equipo porque simplemente si uno es bueno y se hace 40 bajas pues casi la partida ya está ganada ¿no? por lo tanto no vamos a sufrir tanto para conseguir los puntos necesarios y ya sabéis que para estandarte de hierro los mejores días para jugar sin duda son los últimos ya que nos van a dar mucha más experiencia ¿no? así que sin más dilaciones y más preámbulos nos vemos en el próximo vídeo y recordad mañana podemos ser 320 la mayoría de todos que hemos esperado por el Espectro 320 menos yo que me sigue faltando el distintivo nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!